¿Entiendes la famosa palabra czy en idioma polaco? Mira, czy puede servir como una pregunta. Por ejemplo, czy to szczoteczka do zembów? Czy to pasta do zembów? Pregunto, no es cierto, si no estoy segura que esta cosa es esta cosa. Czy to szczoteczka do zembów? Czy to pasta do zembów? Pero la palabra czy también puede existir entre dos palabras para que elijamos. ¿Qué significa eso? Puedo preguntarte, entonces, ¿co potrzebujesz? Szczoteczkę do zembów czy pasta do zembów? ¿Qué olvidaste? Sí, entonces, czy como pregunta o czy cuando dudamos. Escríbame una pregunta más abajito.